Hemos retenido 16 vehículos, de entre ellos 10 motos, una camioneta y 5 vehículos. De igual manera hemos realizado 136 citaciones, hemos detenido a 5 personas, 2 de ellas por conducir en estado de embriaguez, 3 por no poseer la licencia o título de conducir que le acredita manejar un vehículo. Ha habido en la presente semana 3 accidentes de tránsito, de los cuales ventajosamente no ha habido pérdidas humanas y hay solo una persona herida que no puede de gravedad. De igual manera hemos realizado varios operativos, en total 90 operativos. Hemos realizado 43 citaciones por fotoradar, es decir el exceso de velocidad. Tenemos 68 vehículos registrados en el perímetro urbano, 428 vehículos realizados en el perímetro periférico, los ejes viales y 600 personas aproximadamente que fueron requisadas para garantizar el traslado, tratando de buses, transporte interprovincial, cantonal, interparroquial y aquí en el ámbito de la ciudad. Como novede de importancia, ponemos a su consideración la detención de un ciudadano, Ernesto Nixon, menor de edad, a los 7 y 7 años, quien fue detenido en delito fragante en momentos que se sustraía mediante hurto pertenencias de un asadero de pollos ubicado en el sector céntrico de la ciudad. Inmediatamente fue detenido, encontrado las evidencias de propiedad de una señora, quien había dejado su cartera ahí, aprovechando el descuido, se procedió a sustraer. De igual manera, tenemos la detención de otra persona mayor de edad, Ronald Efraín, quien se ingresó a un domicilio y se sustrajo varias pertenencias, entre ellas una guitarra que encontramos como ya evidencia, que fue plenamente reconocida por su propietario. Se encuentra también a órdenes de las autoridades competentes. Esto da a relucir primero la colaboración de las personas que mediante la llamada al 9-11 alerta a la policía para poder trasladarnos en el menor tiempo posible hacia el lugar de las personas sospechosas o personas con cosas de dudosa procedencia. Y de igual manera también llama a que la ciudadanía siga de confianza en su policía, denuncia los hechos, denuncia a personas sospechosas, denuncia a personas o vehículos que se encuentran en actitud sospechosa. Participamos el jueves 17 de la marcha realizada por varias organizaciones en contra del régimen, no se llevaron novedades, no hubo nada que actuar, ni la fuerza pública no se usa de la fuerza, no se usa absolutamente nada, ya que fue una marcha pacífica, lo que agradecemos la colaboración de los marchantes por colaborar con la Seguridad Federal. De igual manera, el mismo jueves se reporta el robo en las instalaciones de la dirección bilingüe de Pastaza, en donde personas no identificadas han procedido a sustraerse una computadora, el CPU, el monitor, el teclado. Ventajosamente existen huellas dactilares en el punto, ya se encuentran en el sistema IBIS para su análisis. Este sistema da la gran facilidad de identificar plenamente a una persona a base de las huellas dactilares. Este tema ahí está en el trámite judicial, los resultados serán informados oportunamente. De igual manera, se produce un accidente de tránsito en el sector de la vía Atena, el autor del accidente, al momento de verificar su identidad, resulta que ha tenido una orden de vigencia de captura vigente por delitos de tránsito. Entonces, además de ser autor del accidente, fue detenido dando documento a la red judicial. Colaboramos el día sábado en varias instituciones educativas, específicamente en la comunidad Sarayaco, en la realización de los exámenes ENES, alrededor de 600 estudiantes participaron de esta prueba y no se le llevó novedades al efecto. Mejor agradecemos la colaboración de los estudiantes en la organización y de las instituciones en la realización de este evento. De igual manera, el día sábado se produjo el rescate de 20 personas en el sector de Arapuno, en el río Guatuno. Las minas que estaban realizando actividades recreacionales, sin percatarse de la subida de la creciente, cuando se dieron cuenta ya no pudieron salir del río, se arrojaron en un islote. Las 20 personas fueron después de un chato estrecho a la Policía Nacional, juntamente con el servicio aeropolicial, hicimos el rescate de las 20 personas, no hubo nada que lamentar, no hubo personas heridas, se hizo varios viajes en el helicóptero para trasladar desde el islote hasta la orilla del río para ponernos a buen recaudo. Metajosamente, todo salió bien. De igual manera, el sábado de la madrugada se reporta una persona con herido de arma blanca. De las primeras indagaciones, no amerita un hecho delictivo, sino más bien a un par de amigos que se encontraban libando, salían de algún lugar de tolerancia, cuando se acercaron a servirse unos alimentos en la madrugada en el sector del terminal, entre ellos se molestan, se enojan por algún tipo de discusión, y con el cuchillo, con arma blanca, el cuchillo de la misma alimento que estaban sirviendo, le procede a herir. Son cerca de 7 centímetros de una herida superficial. Está identificado el autor de este hecho, quien se dio a la fuga hace instantes, amigo del herido, no está en ningún estado de gravidez, y ya se encuentra fuera de peligro. El recalco que este hecho no debería ser ningún hecho delictivo, o que no lo quisieron robar, o que no lo hicieron hacer algún tipo de pertenencia. De igual manera, personal de la Unidad de Producción y Medio Ambiente, realizamos la limpieza de varios ríos del sector de Cotacocha. Esto debido a que estos ríos están siendo usados para dotar materiales de aserradero, están siendo usados también por materiales de pechos. Entonces se hizo la limpieza con maquinaria, con personas y con minga comunitaria del sector, para que siga existiendo la armonía en el medio ambiente. Finalmente, retuvimos a una vida silvestre, un reptil, una iguana, una que se encontraba en el interior de un domicilio. Sabemos que eso es prohibido, tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar la vida silvestre. No podemos tener de mascotas a ningún animal peor, que sea de aulito a la zona y silvestre. Entonces, pueden llevar...